Iberdrola, impulsor oficial de la mujer en el deporte. Va a ser un partido muy importante, al igual que dos rivales muy duros que están haciendo muy buen rugby, que son tanto Estados Unidos y Australia, y pues el objetivo como en cada una de las series es estar entre las ocho primeras. Creo que los entrenamientos están yendo bien, el grupo cada vez es más competitivo y tiene un mayor nivel de los entrenamientos, pero creo que en la competición tenemos que mejorar, porque es cierto que no nos han salido dos buenos torneos, ha habido partidos donde solo hemos sido capaces de estar a un buen nivel en algunos minutos de juego, pero no siendo constantes y irregulares en el resto de partidos. Hemos trabajado bien, creo que están saliendo las cosas bien y que estamos mejorando en varios aspectos. Hemos trabajado duro y yo creo que en Sydney se va a notar. Vamos a tener que luchar fuerte, que vamos a tener que dar unos puntitos más que los que hemos dado en los anteriores torneos, pero bueno, con ganas de poder entrar en el oro, de poder subir situaciones y de poder hacer un buen torneo y irnos con buenas sensaciones.